¡Suscríbete al canal! ¡Así hijo, vamos arriba! ¡Watch the ball! ¡Get it! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien Ryan! ¡Bien Ryan! ¡Bien probado! ¡Bien probado! ¡Roy! ¡Quick! ¡Quick! ¡Ryan mira Matthew! ¡Mira Matthew! ¡Mira Matthew! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol Geren Jr! ¡Geren! ¡Geren Jr! ¡Geren! ¡Acomodate y patea! ¡Acomodate y patea! ¡Ryan shoot! ¡Gol! ¡Bien hijo! ¡Bien! ¡Bien Ryan! ¡Bien! 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 ¡Bien ¿Qué quiere Ryan? ¡El UDE! ¡El UDE! ¡Bien! ¡SUS!